Salsa Dura Nada me importa que hablen de mi Si no es verdad Nada que me diga me puede afectar Deja que hablen que sigue sigue con tu bla 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 Pero piénsenlo bien Analicen su forma de hablar Que humanidad yo soy libre de verdad Me liberé de tus mentiras De la maliza y la maldad Que humanidad yo soy libre de verdad Porque te empeñas en destruir Destruir mi felicidad Que humanidad yo soy libre de verdad No, 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 no me vengas con tantos cuentos Si miraste tú primero Que humanidad yo soy libre de verdad Yo sé que tú me estás mirando Y anda que anda con mucho celo Que humanidad yo soy libre de verdad Déjame en paz Dale, yo, yo 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 Yo soy humanidad, yo soy libre de verte Suelta Yo soy libre de verte Yo soy libre de verte Yo soy libre de verte Oye y aunque yo me liberé Yo soy libre de verte Me liberé, me liberé, me liberé, me liberé de tu maldad Yo soy libre de verte Mala, 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 mala Sin tensiones Yo soy libre de verte Yo no sé por qué me estás mirando así Chapulín de la 25 ¿Qué fuiste, güey? Te iba a poner tu rola No te puedo querer, no te puedo querer Yo no sé por qué me estoy Yo soy libre de verte Chapulín de la 25 Yo tenía tu temita, ahí llegó mi caramato Rilla López Ese pinche Rilla López Buenos días, buenas tardes, ya nos vamos Ya para los Martín Rojitos Un abrazo Un abrazo En San Pablito, Chikunguaca, Alemania Qué humanidad, qué humanidad Hoy es de la pura realidad Nada que me diga Nada que me diga Nada que me diga Nada que me diga Qué humanidad Qué humanidad Qué humanidad Después